En Sudamérica intervienen varias placas tectónicas, está la placa de Nazca, la placa de Sudamérica, la placa del Caribe y la placa de Cocos. La placa de Nazca está metiéndose debajo de la placa de Sudamérica, a eso se le llama subducción. Y esa subducción hace que haya ciertos movimientos teóricos a través de esta línea que está por el borde de Sudamérica, llamada la línea de fuego de Sudamérica. Es precisamente esta línea la que ha hecho que se den ciertos movimientos teóricos o temblores, sismos, en toda Sudamérica como el que sucedió en Chile, en Valparaíso. Valparaíso y Viña del Mar se sitúan en parte del terreno más valioso de Chile. Si estas ciudades fueran sacudidas por un terremoto violento, la nación quedaría paralizada. El escenario del peor caso de Windeler comienza a 27 kilómetros bajo tierra y 80 kilómetros desde la costa en la zona de colisión de la placa de Nazca y la Sudamericana. Un punto de tensión se quiebra y desencadena una reacción en serie. Más de 1.400 kilómetros de la zona de subducción se separan como si fuera una cremallera que se abre. Intensas ondas expansivas sísmicas se deslizan desde la roca abierta. Las ondas primarias se desplazan a una velocidad de 29.000 kilómetros por hora. La llegada de las ondas primarias a Valparaíso se siente como un enorme estampido sónico. Las ventanas y los edificios se estremecen. Algunas de las ondas primarias salen disparadas hacia la atmósfera emitiendo un rugido espeluznante. Le siguen las ondas secundarias que llevan la mayor parte de la energía del terremoto. Algunas ondas superficiales sacuden el suelo de un lado a otro, doblan vías de tren y despedazan estructuras no preparadas para sismos. Los cimientos de los edificios se desestabilizan. Las áreas inestables de los acantilados que rodean Valparaíso se desploman, llevándose con ellos los edificios vulnerables. Abajo en el puerto los sedimentos amplifican la energía sísmica y prolongan la sacudida. La liquefacción rompe las tuberías principales de gas, de agua y las vías de comunicación. Además de las mortíferas ondas sísmicas, el terremoto libera la tensión de la placa sudamericana, empuja hacia adelante y se comprime. Algunas de las zonas de la costa se sumergen hasta dos metros. Las estructuras mal diseñadas se desploman y la inundación crece desenfrenadamente. Las tuberías rotas de gas pueden provocar incendios. Mientras la ciudad yace paralizada y vulnerable, un peligro mucho más grande está a punto de aparecer. Cuando la placa sudamericana se libera y se eleva, empuja una ola de hasta 900 kilómetros de largo. La gravedad enseguida la atrae hacia abajo, lo que crea una ola colosal, un tsunami. Un lado de la ola avanza a toda prisa hacia la costa de Chile. Le toma solo 10 minutos llegar a Viña del Mar. Golpea la ciudad ya demolida con una pared de agua oceánica de 12 metros de altura que se rompe a medida que se abre paso por la ciudad. El temblor de México fue producido por el movimiento de la placa de Coco y la placa de Norteamérica y fue el que se sintió hace poco que produjo demasiados muertos. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Se acaba de caer el puente hace unos minutos Por poco y me toca Hasta este momento se ha acomodado la placa de Nazca Generando estos sanglores La placa de Cocos también Falta que se acomode la placa del Caribe Colombia está en medio de esta placa La placa del Caribe y la placa de Nazca Cuando estas dos placas se acomoden ¿Qué puede suceder en Colombia? Nosotros no podemos predecir con exactitud Cuando suceda un terremoto Pero lo que podemos hacer es Mirar en donde puede suceder Y como muestra este mapa Las fuerzas de colisión entre las dos placas Hacen que las cordilleras de Colombia Se muevan Y en estas cordilleras está Bogotá Bueno, y entonces ¿Qué vamos a hacer antes, durante Y después de un terremoto Si estamos en el Colegio Fernando Maciola Villegas? Estar informados Primero, conocer las rutas de evacuación Dos, saber cuáles son los puntos de encuentro ¡Gracias! 3. Conservar la calma y movernos con precaución. 4. Atender las orientaciones del recente. En el punto de encuentro, mantenga la calma y espere las orientaciones pertinentes. Sea prudente, manténgase en el punto de encuentro porque no se sabe si habrán réplicas.